Buenas noticias para los fans de Taylor Swift. La diva estadounidense acaba de relanzar su exitoso tema Dislove, perteneciente a su disco 1989, en el marco de su arduo proceso de regrabación de sus aclamados álbumes. Del restreno de Dislove este viernes se desprende un movimiento similar al que la intérprete protagonizó el pasado septiembre cuando puso a disposición de sus fans una nueva edición de Wildest Dreams tras constatar que la canción había sido muy bien acogida por los creadores de contenidos de TikTok. Pero las novedades del antaño estrella del country no se quedan ahí. Hace unos días la artista anunciaba el futuro lanzamiento de una canción completamente nueva llamada Carolina y perteneciente a la banda sonora de una futura película basada en la novela La chica salvaje de la autora Delia Owens.